Yo te doy Sabes bien que soy tan tuya hasta que un día me muera Pero ves que al engañarme te engañas tú mismo Por tu altivez, por esas cosas que tú haces conmigo Quiero evitar que Dios te dé un castigo Me iré, pues así lo has querido Pues mira tú, cómo te rías, cómo juegas tú Con la esperanza que yo he puesto en ti Con todo lo que yo en ti creí Es lo mejor Ve y vuelve libre si tú vas a ser El hombre aquel que siempre quise ver Aunque a tu lado no lo pueda ver Como tu mujer Como tu mujer Por tu altivez, por esas cosas que tú haces conmigo Quiero evitar que Dios te dé un castigo Yo me iré, pues así lo has querido A ver cómo dice Pues mira tú, cómo te rías, cómo juegas tú Con la esperanza Con la esperanza que yo he puesto en ti Con todo lo que yo en ti creí Es lo mejor Es lo mejor Ve y vuelve libre si tú vas a ser El hombre aquel que siempre quise ver Aunque a tu lado no me pueda ver Como tu mujer Como tu mujer Como tu mujer Como tu mujer No quiero Tú sabes